¡Cabrones! ¡No mames! ¡No me la creo! ¡Se entró un güey! Sí, exacto gente, después de mil años, pude encontrar, realmente este fue el segundo, intenté ponerme en contacto con estas personas para que me ayudaran con los logros, solo una contestó y no le dije que estaba grabando o algo así, tampoco a esta persona porque no la contesté, pero aquí sinceramente gracias por entrar, gracias tú compa por ayudarme con los logros, ahorita realmente yo le estoy ayudando a él con los logros que le hacen falta, que pues sí, son cooperativos, digamos, entre cooperativos y no, pero es para que se desbloquee el personaje de Nega Scott, que me mencionó que no lo tenía, entonces se tenía que pasar todo el juego, la verdad le agradezco mucho que aunque no se haya pasado el juego, se haya pasado por el online, me sorprende que se haya pasado por el online, este, como les digo, este nombre está tapado, pero el, cuando es que me hice más, más este, el, pues este logro de, de online, este, me lo hice con otro, con el que sí me contestó, porque precisamente grabé y sí me contestaron, bueno, les envié, este, como grabé, pues pilas, el nombre de las, de las personas, ¿no?, y les envié, les, les envié una, una invitación, un, para, ¿cómo decirlo?, para hacer amigos, y de ahí ya les contacté, oye, ayúdame con los logros, y al otro rato yo le dije, ¿sabes qué?, te ayudo con los logros, tú me ayudas, todos felices, y realmente, este, este era mi segundo online, pero el primero, como que no se terminó, porque, por la falta de, necesitas una buena conexión a internet para los online, entonces, te va medio trabado realmente, si tú no eres el dueño de la sala, sí te va muy, muy trabado eso, y pues nada, este, este es mi primer online, entre comillas, el otro, pues, digo, lo grabé, pero duró como cinco minutos en la pantalla, en la partida, y ya se fue, este, yo intenté hablar con, con otras personas que, que contacté igual, eh, de parte de, las, eh, por, por, la plataforma de, de Steam, pero no se conectaron, no sé, o sea, a pesar de que, nos teníamos agregados y todo, no podíamos, entrar a, a las partidas, ¿no?, entonces, lo que hice, ¿sabes qué?, yo completé mis logros con esta persona, e intenté ayudarles a ellos, como pude, este, les puse el contacto, dije, ¿sabes qué?, les hago un chat, y, y, y hagan los logros, ¿no?, espero que los puedan, eh, hacer, realmente es muy complicado hacer este, este logro online, porque no hay, nadie, no hay, este, nadie que te ayude a hacerlos, entonces, eh, me apoyé mucho con una persona, si, si ustedes tienen amigos que, que tengan, eh, ponen el caso de que yo lo compré el juego en, en Epic, este, no podía, eh, jugar con, eh, estos que estaban con Steam, no sé por qué, si forzadamente tenías que tener el, vinculado a la cuenta, tienes que jugar ahí en, en, en el Ubisoft, pero, pero, no, 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 no te, no te ponen, no sé por qué no te vincula, aunque tú les mandes, eh, solicitud, no te vincula, tienes que tener muchísima suerte, eh, yo les, yo les digo que, si consiguen alguien, con las que pueden ustedes intentar hacer este logro, eh, seguro que sean de la misma plataforma de Epic, o de, de Epic con Epic, o Steam con Steam, no entiendo por qué no funciona de, de este crossplay, no entiendo este crossplay de este juego, no lo entiendo, pero sí se pueden apoyar, ¿no?, a lo mejor, este, no sé, en el momento de que ustedes hagan en el online, y ven que se conectan, eh, porque me pasó, ¿no?, de que me estaba conectando con unos, con los que no podía, y se metían otros a la partida, se metió, creo que un, un tipo estaban intentando meterse a una sesión, eran dos, entonces asegúrense de grabar, de tomar la ciencia de las, de los, del momento de, de que se meten a la, a la sesión, a que les puedas, eh, mandar, este, un, una solicitud de amistad, y puedan ponerse de acuerdo para poder hacer los logros los tres al mismo tiempo, en este caso, me hubiera gustado así ayudarle al otro, si en el caso de que el otro acepte mi notificación, eh, decirle, ¿sabes qué?, te apoyo con tus logros online si te hacen falta, este, si no, bueno, pues no, este, pero sí, de hecho, este, de aquí sale, eh, nada más un logro, de aquí, de este, de esta partida solo sale un logro que es completo tu primera partida online, eh, el de resucitar, eh, a las personas, eh, ese yo lo hice conectando un control, el, el, el teclado y el control, y pues ya me hice el, el, me hice el, el, el truco de la muerte, no, eh, con eso, pueden hacer el cross, eh, crossplay, de este de, que tiene Steam, para hacerlo, no, también este Ubisoft tiene su, su propia versión de este que les digo, de crossfit, eh, crossplay, perdón, y, y hacer ese logro, en el caso de que no tengan los dos controles, de hecho, es, eh, la única guía, las recomendaciones que les puedo dar, eh, para conseguiros, este, el logro, el logro, este, fue muy complicado, de hecho, bastante, bastante, bastante complicado, yo casi lloro, porque solo había hecho, solo me había hecho este, entonces me faltaban los, las 25 muertes, las 25 resucitaciones, que bueno, esa ya las completé yo solo, y me faltaban el de, el de mata a, a 200 enemigos online, porque es online, no, no, no puede ser, este, aquí en, en una partida tuya, tiene que ser aquí directamente en online, y este, y el de juegos con todos los personajes, ¿no? Entonces, este, el otro compa, le voy a ayudar con, con esos logros, este, bueno, ya le ayudé con uno, que es el de 25 muertes, pero, apóyense mucho, apóyense mucho dentro de la comunidad, creo que, a pesar de que este, este juego esté muertísimo, y nadie lo juegue, estuve preguntándole a otras personas, oye, tienes el juego, ah, que no lo tengo, que no sé qué, pero si consiguen alguien, reúnanse, neta, reúnanse, porque yo intenté moverse el de tierra y mar, y nada, solo decían, ah, pendejo, ¿no? Este, no, realmente la gente no, no te quiere apoyar, pero intenten apoyarse, esta comunidad debería apoyarse un poco, sobre todo con el de solo online, en el caso de que vean ustedes este video, para conseguir los últimos logros, y quieren, este, me pueden escribir, e intentar comunicarme con, con ustedes para, eh, para, pues, tener esta interacción entre nosotros también, pero sobre todo para que la comunidad tenga este, este logro, ¿no? Es un logro difícil, realmente en dos partidas, en una, dos partidas ya la hiciste, eh, el, el nivel que yo les recomiendo que, que se vayan, si ya tienen a su equipo, es obviamente el del, el del tercer exnovio, porque es por la multitud de gente que, que te encuentras, ¿no? Entonces te puedes apoyar, se van a ese y ya, este, una vez que la hagan, yo creo que ya, este, si no se les pasa a ninguno, ya, ya la hacen, ¿no? En el caso, pues yo, como yo jugué una partida en el, en este primer mundo, pues no pude conseguirme el logro hasta la segunda, el segundo intento, con el chavo este que contacté el, que fue el primero con el que entré, pero fue el primero que me aceptó la solicitud, entonces, solo así pude pasarme el logro, igual muchísimas gracias, guapo, luego le paso el video para que lo vea, este, obviamente no, no es él el, el, el con el que me ayudó, pero la intención es lo que cuenta, eh, tampoco quise poner al, al vato aquí jugando conmigo, no, 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 es que tal si dice, güey, yo no quería que lo aparezca, ¿no? Este, y que le esté mandando solicitudes de amistad, ¿no? En el mío, pues no me importa, siempre me llamo así en todos los, en casi siempre todos lados, según yo, creo que si van en los cerdos como enemigos, y este, y poco más, ¿no? O sea, en el online no te lo marca en cooperativo, porque yo lo intenté así, en cooperativo, o sea, con mi segundo control y no, nada, entonces, creo que había un video que decía eso, pero no, no se la crean, si tiene que ser online, completamente online, este, yo, ya me dije, yo me iba a dar por vencido al no poder, eh, completar este juego, entonces no lo voy a desinstalar hasta ayudarles a los otros, a los otros, eh, con los que se está viendo el gameplay y al otro guato, les estoy ayudando, les planeo ayudar, güey, o sea, creo que son logros fáciles, no son tan difíciles que digas, guau, que ganan con detrás, pues no, eh, pero si son logros tardados, y poco más, ¿no? Espero que les guste, ¿no? Todo esto yo creo que voy a poner un gran cuadro negro, porque veo que se está moviendo mucho el de arriba para abajo, el, no sé, poco más, poco más, mira, ya tenía hasta el Wallace Wells, yo iba por el, apenas por Scott, creo que en online sí puedes escoger a Scott, eh, sí puede haber dos Scott, pero este, les digo, es súper raro que alguien entre en la partida, súper raro, ella dio el último golpe, me parece, o si no fue él, pero bueno, eh, hasta aquí termina, solo lo veo y me impresiona de que así se pudo, así se pudo, así se pudo, así se pudo, y pues nada, creo que les haya gustado esta pequeña explicación, ¿no? de los logros de Scott Pilgrim y un poco más, no, no hay nada más que ver, porque ya los otros son escenas, no sé si pasármelo, si les gusta la idea y me lo paso en difícil, yo solo me faltaría, eh, seis personajes, un siete, seis personajes para que esté en modo difícil y pues nada, espero que les haya gustado, ¿no? espero que les sirva estos mini consejos que les estoy dando y pues nada, un besito y hasta la otra, adiós. Gracias.